Clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder te sienta sobre mí y que me cubras con la lube de tu amor. Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder te sienta sobre mí y que me cubras con la lube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu voz no sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu voz no sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé. Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder te sienta sobre mí y que me cubras con la lube de tu amor. Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder te sienta sobre mí y que me cubras con la lube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu voz no sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu voz no sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé. Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy a ti Señor, clamando estoy a ti Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Amén.